Vamos entonces a mostrarles un poco cómo es que le preparo el desayuno a mi esposa Vamos a retirar esto, que está sucio Vamos a traer un par de cositas, me lo voy moviendo a la refrigeradora Acá estoy preparando un bacon Un bacon en cocina para mi esposa, ok? Este es un cafecito que lo acabo de preparar, café pasado Le vamos a traer algunas cositas a ver Vamos a poner unos huevos, fresas, blackberries A ver, y más por acá Y esto de acá Entonces acá tengo yogur, tengo unas nueces Vamos preparando Ah, por eso es huevo, que es la primera vez Vamos a tirar un poquito esta grasita Del bacon, ok? Esto es una grasita que hay que... Siempre hay que defenderse de esta grasita Todo lo que se pueda, un poco Vamos a dejar un par de... Vamos a cerrar ahí para no molestar a los vecinos Uno por ahí Y otro por acá Dos huevos Lo que se viene es el partido con Uruguay Yo les decía, no es tanto el fútbol que se ponga Se puede poner mucho fútbol Pero no es suficiente Es un partido de temperamentos Es un partido de entusiasmo De cómo llegamos en realidad a ese partido De esa forma se sale del vestuario Ok, eso ya está encaminado Acá compré una palta A ver Compré una palta Vamos a... Esto lo voy pasando ya por acá Ok, compré una palta Voy a poner un pedacito Por acá Una palta Entonces Ahí queda Me rollo un tajo ¿Ves? Me rollo un poquito Un pedacito Entonces esa palta va quedando ahí Ponemos un poquito de sal Un poquito de sal Y un poquito de sal Y un poquito de pimiento Ok Son cosas simples Este... A ver Vamos entonces por acá Eso ya se está preparando Esto lo montamos ahí Vamos con el bowl de mi esposa Ok El bowl de mi esposa Es muy especial Ok Esto van a ver todo lo que lleva Mi esposa es americana Es de San Francisco Así que toma un desayuno completamente Yo no tomo desayuno Yo solamente tomo café Un café Y eso es todo Ok Yo lo preparo en mi tetera Que ustedes alguna vez la vieron Ok Cuando la compré Y mi esposa Toma café pasadito Ok Es una cafetera italiana Que yo aprendía con el tiempo a preparar Ok Así que cada uno tiene costumbres diferentes Son costumbres más que todo europeas Ok Pero muy americanas Para mi esposa Entonces este... Vamos... Vamos con... Vamos con este bowl Que le preparo a mi esposa Esto ya está cortadito Yo lo tengo ya Más o menos De alguna manera Este... Preformado Eh... No va a comer mucho hoy Are you gonna be hungry today, Yvette? Yes Oh, yeah She will Entonces... Vamos a ponerle una lonjita más De... 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 De manzanita Ok Esto se lo voy poniendo por un costado Acá le pongo una perita Una perita Ok Una perita Una perita Un poquito por ahí Ahí está Entonces también lo voy tirando por ahí Esto se lo guardo para más tarde Ok Este... Este... Creo que tiene... Tengo un Nectaring por acá Vamos a sacar un Nectaring Ven... Acá tengo un Nectaring Que le gusta mucho a mi esposa Es una suerte de peach De melocotón Ok Vean ustedes lo que es esto Es un melocotón más sólido No sé si existe en el Perú En Ecuador En Colombia Este... Vamos a ver Le voy a dar un toquecito chiquito Ok Le doy una lonjita chiquita Ok Así Ya está Con eso más que suficiente Y de ahí le doy tres tajitos ahí Tres tajitos Y lo monto sobre el bowl Ahí va quedando más o menos ya medianamente organizado Entonces de ahí pasamos A los... A los... Los blackberries Que le encantan a mi esposa Ok Estos blackberries Me encantan Entonces Los vertimos sobre el bowl Y este... Pasamos a las fresas Ok También fresas Vamos a tomar un par de fresitas Le quitamos este... Ahí esa... Le quitamos estas hojitas Entonces todo esto tiene que ser lavado Ok Todo esto es lavado Entonces vamos con... Vamos... Vamos a cortar estas... Estas fresitas Ahí quedan cortaditas Y van guisando al bowl Entonces Por ahí Por ahí Listo Ya más o menos Ahí se va armando el bowl de mi esposa Ok Cerramos estas fresitas Las guardamos por acá Este... A ver cómo nos vamos organizando Listo Falta las nueces Si no le sirvo las nueces a mi esposa Inmediatamente se da cuenta De que falta algo Ok Este... Ahí le vierto un poco de nueces Ok Este... Estas son... Este... Pecanas 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 Entonces... Este... Ya están vertidas las nueces Ahora le voy a ver ¿Y vos no son penanas, Ivette? No Ok Quiere... Quiere que le sirva un poquito de platanito Entonces... El platanito se lo corto diferente Vean ustedes... Le hago un tajito ahí Y le abro una lonjita Y se lo dejo ahí... Bonito Ok Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Todavía... El bowl ya está armado Pero todavía No... 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 No he terminado Ok Entonces... A ver... Agarro... No tengo una cuchara... Acá tengo una cuchara grande Entonces... Le empiezo a vertir un poquito de yogurt Ok... Le vierto un poquito de yogurt Disculpen que tengo todo esto tan desorganizado Tengo muchos libros como verán ustedes Parte de mi vida... Ahí está suficiente... Suficiente... Este... Yogur... Para el bowl... Ahora bien... Entonces... Este... Vamos con... El toquecito final... Que le encanta a mi esposa... Ok... Se come un... Un... Una cucharadita... O una buena cucharada de peanut butter... Ok... Vendría a ser mantequilla de maní... Este... No sé si se come en Sudamérica... Acá... Los yanquis... Se vuelven locos por este tipo de... De productos... Ok... Este bowl está terminado... Ya está terminado... Entonces... Este... Ya tenemos esta paltita... Acá... Los mexicanos atorrantes... La llaman aguacate... Este... Anyway... Vamos a cerrar acá... Esta hornilla... Y... Vamos sacudiendo... Esta... Este... Vamos a poner esto por acá... Eh... Empujamos un poquito la paltita... Y... Vamos bien acá... Esta... Esta... Esta ollita... Me la compré también por Amazon... Yo se las mostré... Ahí está el bacon... Ok... Ahí está el bacon... Con un par de huevitos... Y entonces... Se lo vierto... En el platito... Ok... Se lo vierto en el platito... Entonces... Vean ustedes... Ahí hay una... Yo no soy mucho de ese tema de presentación... Y cosas por el estilo... Me parece una estupidez... Pero... Este... Va quedando más o menos organizado... Ok... Entonces... Vamos a tapar esta... Estrellita... La voy sacando... Entonces... Ya tenemos este platanito... Ya tenemos acá... El bowl... Ok... Más o menos esto... Va quedando armado... Esperen un ratito... Aquí lo que hacemos es... Ya... Vamos colocando acá... El platito principal... El bowl... El platanito... Ahí... Se faltan un par de cubiertos... Para mi esposa... Los cubiertos siempre tienen que estar limpios... Nosotros... Nosotros... Los peruanos... Generalmente... Utilizaríamos un conejo... Que ya hemos estado utilizando... Ella no... Ella lo prefiere todo... Limpiecito... Este... Y... Su cafecito... Ok... Vamos con el cafecito... Tiene este problema de diabetes... Por supuesto... No le puedo... Vertir nada de azúcar... Ok... Ahí le he abierto el cafecito... No mucho... Ok... Este es cafecito puro... Ok... Y... Ya está... Ready to go... Ok... Entonces... Miren... Más o menos... Como terminó... Como fue... Y ahí tiene su mail... Va revisando su mail... Todo lo que le llegó... Yo soy... Yo soy Miguel... Acá es de South Beach, Florida... Mañana tenemos resultado... Mañana tenemos resultado... Mañana tenemos resultado... Mañana tenemos clasificación... Ok... Vamos Perú que ganamos... El Mar de Grau... Presente... Arriba siempre arriba... José Quiñones...